Hace una semana publicamos un video comentando lo que está ocurriendo ahora mismo con las acciones de Intel, una de las compañías tecnológicas más icónicas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, que durante el último año ha perdido más del 60% de su capitalización bursátil. Pero mientras Intel se derrumba, muchos de sus competidores o muchas de las empresas que producen productos o servicios similares a los de Intel, muchos de estos competidores mientras Intel se derrumba, ellos se han disparado. ¿Qué es lo que hicimos en este video? Utilizar métricas para intentar comparar el desempeño fundamental de Intel frente a sus principales competidores. Utilizamos métricas, utilizamos variables y utilizamos criterios para poder separar el grano de la paja. Y en ese sentido, utilizando los datos, utilizando los números, los hechos, podemos tomar mejores decisiones de inversión o incluso mejores decisiones de trading. Al final de cuentas, por lo menos desde nuestro punto de vista, nuestro objetivo principal es pagar por los activos un precio menor de lo que realmente valen. Por eso, en este video de Intel comparamos los fundamentales, valor fundamental, frente a su precio de cotización. Y en ese video intentamos llegar a la conclusión acerca de si Intel realmente es una oportunidad, aprovechando que se está hundiendo en bolsa o por el contrario es una trampa de valor. Y si es una trampa de valor, seguramente es algo, es una inversión que nosotros deberíamos evitar. Les invito a revisar ese video, tomar notas, prestar atención a todos los detalles. Dejaré entonces el enlace al video de Intel aquí en la descripción o en los comentarios. Nos vemos dentro.